Esta canción es para ti, rey y la corteía, así. La canción es para ti, rey y la corteía, así. La canción es para ti, rey y la corteía, así. La canción es para ti, rey y la corteía, así. ¡Vamos! La canción es para ti, rey y la corteía, así. La canción es para ti, rey y la corteía, así. La canción es para ti, rey y la corteía, así. La canción es para ti, rey y la corteía, así. ¡Vamos!